El método de Honda es un procedimiento matemático basado en divisiones continuas que se utiliza actualmente para la asignación de escaños. El uso de esta técnica está estipulado en el Código de la Democracia vigente en Ecuador desde el 4 de febrero de 2012. NAPO tendrá dos curules en la Asamblea Nacional, mismos que serán designados con la aplicación de este método. En el Consejo Nacional Electoral de NAPO se realizó una explicación práctica sobre la fórmula que se utiliza para arrojar los resultados de los candidatos ganadores. En fin, cuando tú no estás, no estás el instrumento. Siempre el método de la Layla Nacional, los conductores de la ley, en donde siempre tengo otros efectos que no hay arrojadas en esta dibina. las cosas que se continuan a declarar y también los datos efectivos que se comentan en el final de su tiempo y los datos para los siempre efectivamente en el final del momento bueno como hay tantos cantidades como todas las distintas las cinturas en el final del año en el final del año en el final del año y en el final del año se está en cuenta de que los datos de los datos y que se dan responsabilidad de que los datos no se han aplicado si no se han aplicado las decisiones porque no pagan las decisiones para la ley que tienen las decisiones que tienen las decisiones y aquí no se puede decir que no se ha aplicado porque no se puede hacerle a todos los datos que no se han aplicado en la industria si no se han aplicado la información para los datos no la sacrificed es причina lactica que se están aplicando con nuestros valores unpha cause sin cooker ya las medidas están y que sí no se debe decir Diego Guerrero nos comentó que esta fórmula es automática en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que al ingresar los resultados del 100% de escrutinio de actas, de manera inmediata se conocerán a los dos representantes que ocuparán los curules de NAPO.